por aquí miren quién anda manejando tan nerviosa le está fallando todavía bastante pero pues ya es un avance que ya está agarrando el volante como te sientes me siento bien poco nerviosa pero se me está quitando poco a poco poco a poquito la primera vez la hubieran visto la quería grabar amigos pero no 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 quise porque pues quería ponerle atención no voy a hacer que nos vayamos a estrellar por allí entonces este por eso no les grabé pero la hubieran visto estaba parecía robot toda tiesa y pues ya poco a poquito se va soltando poco a poquito así que mírenla ahí vamos ahora de reversa después del susto amigos que por ser la primera vez de naomi manejando estuvo bien o cómo te sentiste tú también por ser mi primera vez que el pie cuando me tocó enseñarle a dayana ahí sí me dio una buena estresada porque esa niña era súper nerviosa y no ella sí batalló que creíamos que dayana no iba a manejar nunca porque ya sí verdad se pasó más del año aprendiendo de hecho dejó un tiempo de que no quiso que le siguiéramos enseñando porque se ponía tan nerviosa que hacía que nosotros también nos pusiéramos nerviosos y pues no no quiso así que lo dejó un tiempo ya después solita regresó y mirenla gracias a dios hasta ya logró sacar su licencia y ya anda bien la muchacha pero si es así nos sacó las canas amigos porque si nos enfrentamos bastante con ella y luego cuando me tocó con dani porque a leo casi no le tocó porque fue en el tiempo de que en las vacaciones pues a él le salió más trabajo entonces me tocó a mí llevar a dani también a que practicada y con él fíjense que fue todo lo contrario él no duró mucho aprendiendo el rapidito amigos porque más o menos como un mes amigos y más o menos como un mes verdad o si no es que menos porque rapidito le cambió a un ser y lo hizo rápido rápido amigos él aprendió y así de repente agarró el carro solito y míralo como si nada y ahorita pues me sorprendió naomi porque es su primera vez que la llevo de hecho yo me andaba haciendo remolona porque tiene días que me está diciendo más no que las vacaciones ibas a enseñar a manejar y le digo sí mañana sí mañana y así me la estaba llevando amigos pero no ya de una vez fuimos y este horario creo que es el bueno porque no hay carro no hay gente no hay nadie está solitario el parque entonces ese es el horario que vamos a estar agarrando todos los días para que siga practicando y pues me sorprendió la verdad lo hizo bien sin un ratito donde se puso un poquito tensa al dar la vuelta pero pues para hacer su primera vez estuvo súper y ahorita nos vamos a poner a cocinar ella está haciendo una ensalada vamos a hacer un pescadito frito que ya lo tenemos aquí miren ahorita lo vamos a freír nada más que primero voy a hacer el arroz vamos a estar haciendo un arrocito con cilantro y aquí tengo el arroz lo dejamos lavando desde la mañana y ahorita ya está seco y le voy a poner un poquito de cilantro que voy a lavar ahorita voy a picar un dientito de ajo y más o menos como una cucharada dos cucharadas de cebolla picada también lleva ya que tengo la mantequilla derretida y voy a estar sofriendo lo que es la cebolla y el ajo picadito ya una vez que se pongan transparentes entonces voy a estar agregando el arroz miren aquí ya está transparente la cebolla voy a estarle agregando el arrocito y aquí nada más hasta que se ponga transparente entonces voy a agregarle ya sea caldo o se le puede agregar también agua si es que no tienes caldo y le puedes agregar un poco de caldo de pollo en polvo ya no les enseñe pero miren ya le agregué el caldo y ya también le puse sal al gusto y ahorita nada más voy a dejar que se cosa y al final le vamos a estar agregando lo que es el cilantro y el jugo de un limón que aquí lo vamos a reservar miren ya aquí ya le falta poquito al arroz voy a estar agregando le el jugo de limón y también vamos a agregarle el cilantro y ya nada más es de mezclar y así es como quedó la comida miren pescadito frito este nada más le pusimos sal pimienta y un poco de harina y queda como empanizado miren la ensalada que le pusimos solamente un poquito de aderezo y el arroz queda deli deli amigos se los recomiendo oigan por aquí andamos ya en con dipo amigos llegó leo del trabajo comió y nos venimos porque queremos comprar el moche que ponemos ahí enfrente de la casa ya lo necesita oye esa que planta será esa está bonita mira esta esta me gustó la vivita está la tienen en que 10 dólares 10 98 11 dólares muy cuantas plantas tienen si ese color está precioso tienen bastantes ahorita tienen muchas tienen varias de esas mira a mí me gustan estos árboles así trenzados leo quién sabe cómo le harán pero miren qué bonito y así se van grandecitos así y así se como que se encarna no como que se agarran ahí no sé cómo pero se ven bonitos hemos tenido como tres de esta mano y se han secado te acuerdas sí las palmitas también se los han secado a estas les faltan agua verdad no les han echado miren también secas ya viste que la rosa que hemos arrancado no sé cuántas veces se está retoñando y ya va a florecer no cálmate que tiene dos hijitos más dos botoncitos tiene ya también listos para abrir la florecita es así que se agarró bien bien y así las rosas me gustan que queden de luna de abajo para que no haya matojo abajo y la planta arriba así no guardan animales abajo y estas miren qué hermosas están estas servirán para tenerlas adentro o solamente son plantas para afuera está bien bonita la hoja ok miren ya por aquí vamos a recoger el moche amigos que lo tienen aquí encerradito lo dejan acá afuera en el estacionamiento y nada más lo encierran con esta reja y uno tiene que venirlo a recoger bueno lo pagas allá y vienes a recogerlo aquí vamos a llevar del rojo que es el que más nos gusta mucho más adelante sí miren es este este es el que el que el que más nos gusta nosotros lo tienen en color negro y lo tienen en café parece que este es el café pero nosotros le ponemos este el rojito ahí y ahí muy buenos días amigos cómo están oigan yo por aquí quería empezar con la atalaya temprano el plan era poner el relleno que fuimos a comprar ayer en esta parte de aquí miren en esta isla es donde lo ponemos y ya lo necesita ya está bien peloncito todo esto también en los círculos que están alrededor de los árboles que son tres el de aquel lado también le ponemos pero pues ahorita se dejó venir el agüita amigos entonces no me va a dejar porque al parecer hay pronóstico de lluvia hasta las 10 de la mañana y miren cómo se ve para allá bien oscuro se está tronando entonces pues no creo que voy a poder trabajar ahorita porque todo esto se moja ya de hecho ya está mojado y quería limpiar bien quería también apodar ese árbol que miren las ramitas las tiene hasta abajo pero pues ya ahorita ya comenzó el agua entonces yo creo que ya lo hacemos en la tarde vea toby lo hacemos en la tarde aquí anda el peludo colombiano vamos vamos porque voy a preparar el desayuno de toby también que no tiene su comida lista guau se vino bien fuerte amigos miren hasta truenos y relámpagos tenemos y aproveché y saqué mis plantas como no las había regado ya tiene días pues digo de una vez las saco para que beban agüita de lluvia oigan por aquí andamos en walmart amigos de hecho no los muchachos conmigo nada más que se fueron de aquel lado porque yo me vine aquí al área donde está la ropa interior vine a buscarme unos brasieres que miren les quería mostrar los de la marca de simply perfect aquí en target amigos son unos brasieres tan cómodos miren como estos no tienen varilla y ajustan muy bien y este estilo este me gustó bastante yo tengo uno así igualito es súper cómodo se los recomiendo eso sí lavarlos a mano porque si los echas a la lavadora se ponen un poquito fellitos pero a mano se mantienen muy bien y aquí los tienen a 19.99 el que tengo me lo compré en ros y ese me salió en 8.99 por eso que me vine para acá para target porque ahí lo mire y la verdad vine a buscarme otros porque me gustó mucho mucho este este tipo de sostén está muy bueno y aquí tienen varios de diferentes miren como estos también en así como para hacer ejercicio están súper bien y también tienen con varilla pero yo sinceramente no uso los de varilla porque me lastiman y lo siento muy incómodos miren como estos que hermosos están dani nos invitó una hamburguesa y ya estamos aquí comiéndola mirenlo él ya se ha estado muriendo de hambre tiene rato que está más ya tengo hambre más ya tengo hambre pues yo bien entretenida y en la tienda pero bueno ya nos trajo a comer y esto es lo que vamos a comer una hamburguesita aquí de peterris está naomi provechito amigos ya andamos aquí en la casa bueno ya tiene rato que llegamos nos pusimos a grabar un vídeo para nuestra insta story que ya ven que ya estamos compartiéndoles que por cierto les hago la invitación de que nos sigan por allá por nuestro insta aquí les dejo mi enlace amigos y por allá los esperamos estamos tratando de puede compartirles de todo un poquito y lo que más nos pone contentos a nosotros bueno naomi a mí porque somos la que estamos ahí echándole ganas es de que pues nos están apoyando y varias de ustedes nos están comentando que les están gustando mucho los vídeos así que de antemano pues muchísimas gracias y si ahí vamos a echarle ganas amigos y ahorita ya grabamos este vídeo y miren quién está por aquí ayudando me llegó el trabajo le dimos de comer descansamos también un ratito bueno platicamos un ratito porque pues en todo el día no nos habíamos mirado y ya andamos acá afuera y ahora es que bajo el solecito y miren amigos cuánta basura pareciera que no tenemos basura aquí afuera pero miren el basurero que está juntando leo de este pedacito nada más amigos está escondida bastantes hojas que han caído de los árboles yo antes fíjese que yo no quería árboles aquí y me dice leo sabes que vamos a sembrar uno que te va a gustar le digo porque porque se lo va a tirar tanta hoja le digo sí y miren amigos y más en otoño que es cuando cambia la hoja más entonces este arte la está quitando leo porque sirve de abono pero se la quiere llevar para allá atrás allá la vas a poner en las plantitas que tiene allá atrás entonces la está juntando ahí para llevársela toda al ratito aunque estoy pensando mira si te das cuenta que hay como un hoyo de que se había tapado esta escurridero ajá y cuando cae el agua cae con fuerza entonces va escarbando miren lo que me quedo nada más de mis plantitas amigos miren quién se va escondiendo miren como estaba acostada no quería salir porque trae las gremias ya no son mañaneras ahora son gremias de la tarde esta la movi está haciendo usted está de explorador tobito miren qué diferencia se ve y ahorita salimos corriendo porque ahí en la parte de abajo de ese arbusto había un panal de abejas y no lo habíamos visto por poquito los amigos me conocen cacho o bambón una ocasión a dan y le picó en la oreja te acuerdas fue a casa bueno vivíamos en los apartamentos y mi hermano vivía al lado de nosotros aquí vivimos aquí en si nos dividía así un patio así chiquito ya estaba un árbol y fueron ellos a casa del tío pasó corriendo y jaló la rama y en la rama está el panal y molen le picó en la oreja amigos se le puso la oreja grandota de chamaco no hombre lo hubieran visto una ciudadera que tenía por ese piquete de a vegas y maqueta chiquito pues más la dosis fue doble como en feria porque estaba llegando pero porque me pico y no hice nada qué 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 es qué es Mira, culebra está. ¿Es culebra? No, no vi, no vi. Ahí está, mira. ¿Es culebra? Creo que sí. Ay, la agarraste. No, no es. Sí, como no. No es, no es. ¿A dónde está? Ay, no. Ahí, mira. ¿Qué era? ¿Una cascabel? No sé. Sí, voy a meter a Toby. Cuidado, eh. Voy a meter a Toby. Ten cuidado. ¿Tengo que ir adentro? No, no está. No, ahí va a entrar a la basura, eh. Te la estás aventando a los pies. Era un sapo. Yo vi que era un sapo. Oh, heck no. Te voy a caer. Estás agarrando la basura esa con las manos. Es que como esa está amontonada, ya tiene tiempo ahí, entonces sí, arriesgo que ahí tengan un hilito de la víbora. Ah, era su imaginación. No, sí, yo vi un hinchillo. No, era un sapito. Leo. Leo, no estás agarrando eso con las manos. A mí me gusta el sapito. Ya viste que era, miren lo que era. Un sapito que se está haciendo pepe. Un pepe. Me espantó. Miren, hasta acá vino a dar mi chanca. Este brinco está que pongo. Pero no era culebra. ¿Dónde está? Ahí está, miren. Ahí está el sapito. Ay, Leo. Me espantaste. Pero eso no fue lo que... Lo que hay allá. Ahí va, ahí va. Miren, ahí va. Ahí va el sapito. Esa Naomi. Pues ya siquiera era un sapito en una culebra. No que me espantó. Me la aventó encima el tremendo. Y ahora mira dónde se va a ir. Mira. ¿Qué pasó? Sí, era culebra. Sí, creo que sí. Mira. Ahí está. ¿La ves o no? Sí, sí, en la colita. A ver, sácala. No, esta es la cabecita. Ay, sí. Mira, Naomi. Ahí está la culebrita. Esa es... ¿Dónde sí la agarraste? Sí, te dije. Mira. Ahí está la culebra. Mira. Ajá. Ay, ahí va, ahí va, ahí va. Mira, Naomi, ven a verla. Ya ves que yo no miento. Mira, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va a salir, mira. ¿Qué culebra es esa? No sé, pues no va a salir. Esta, hija. Bueno, ni las manos. Mira. No lo va a lastimar, ¿eh? Es una... ¡Ay! Es un chiquitito. Dani, un sapo. Sí, pues es el que se levantó para... ¿Cómo se ha caído? No, 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 no. No lo saques, Dani. Que hay una culebra. Mira. Mira, qué valientes esos niños, ¿no, hombre? Valientes, guarda, ¿no? Qué ayuda tienes, ¿eh? Y esta ya la vas a dejar. ¿Sí? Ten cuidado ahorita, ¿no? Está bien. Está bien. Está bien, está bien. no sé, ahí se quedó con esas culebritas dos cascabeles una se metió en el garaje y otra acá en las plantas pero sí, ahorita también también se me hace que nos ha ayudado el gato que anda aquí en el vecindario porque dicen que los gatos ahuyentan las culebras y creo que sí porque desde que está ese gatito aquí ya no hemos visto identifican el olor del gato oh sí, pero ahí tiene Leo sus plantas que él pone estas aquí hasta piña tiene ahí sembrada, miren ahí puso una piña que quién sabe si le vaya a dar un experimento guau, 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 guau... chau, guau, guau... ¡Gracias!